Totalmente libre. ¡Vámonos, Tenerife! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Se lo damos en tres! El menac tiene muchas barras, mucha calle, mucho rap. Y ella tiene barras, lo acabo de pillar. Su equipo es una cárcel de la capital, porque voy a separar a El Soto del Real. Al Soto del Real me está juntando a mis vanas y parece una fábula pana. Soy como la papaya, el mango y la palmera pana. Y yo el gorila con la espalda plateada. Sí, plateada o amarilla después de esta lluvia dorada. No quieres ir con el cabrón, claro, tú de la papaya, cuanto más lejos mejor. Porque no te callas y te vas aparte. Tú no tienes rap, tú tampoco tienes parque. Y te felicito que hayas venido del Ander. En mi país, si dan papaya, te la parten. ¿Cómo es? Si dan papaya, te la parten. Pues invito a mi parque, que vengas porque voy a demostrarte que aquí en las calles, aunque no lo creas, te salpica la sangre. Claro que salpica la sangre en el beat. Yo rapeando soy tan bueno, soy lo que te marca a mí, mientras tanto te saca Steve. Lo que pasa es que yo miro como tengo grit, rapeando igual que un assassín. Igual que un assassín, loco, ¿qué vas a decir? Me tiras sobre Colombia, sobre la historia de allí. Con esto demostramos que la calle del país puede tener mejor nivel que la campeona de allí. La campeona de allí, pero ¿qué me dices, compadre? Tú en la puta vida has sabido pisar el parque y tú me llamas gordo, compadre. También estás engordando, ojalá te la has comprado y chable. Pues claro que es idiota, por eso me pongo a tu lado, porque a tu lado no se nota. ¡Vamos! Vas a ver que gano, amigo, pero me dan un micro y entonces te pongo fino. Te pongo fino. Soto rapeando si ha sido un gasta, te aplasta como la pasta, fino. Rapeando Soto te saca himnos dignos, parezco una pelicha por Tarantino. Cabrón, soy el ratón del área, por eso los mato y les da malaria. Saben por qué ganamos estos tres, no es la primera vez que ganan con The Canarias. Ganan con The Canarias, pero qué triste. Esa rima es muy simple. Tienes más nivel que yo. Eso fue lo que dijiste. La última vez que estuviste en Colombia, perdiste. De verdad, allá le pasó lo mismo, pero es que era local. Imagínate si así te va mal, que un cómico de tu país te consigue humillar. ¿Qué dice este enano Memo? Quería tener la altura de sus compañeros, pero como no es de Canarias, pues podemos decir que nació uno en ahora menos. ¿Cómo es? Vas a ver que gano y me lo parto, y tú también porque eres uno y cuarto. De Colombia le hablas a él, él perdió, tú me hiciste perder. ¡Ay, mi madre! Quiso perder, eso yo lo entiendo. Solamente sé que yo te gano y que te tira. Al menos ella buena y tira rima. Si el caballo falla, no critiques la cabalgata que tira. ¡Ay, ay! Por supuesto, de Canarias elijo predilecto. Cuando quieras voy a Colombia, pero no me da el presupuesto. A ver si me invitas, que no se te ve el gesto. Y no se me va a ver, porque dinero en este tipo yo no quiero perder. ¡Ay, yo la gané! Tú me hiciste perder. Hablas de esto o de lo anterior, que yo te eliminé. Le eliminó un modo loco. Ganaste con ella de dupla, estás loco. Buen reto, pero te propongo otro. Ir a merendar con Menak, ir a rapear con Soto. ¡Ay, mi madre! Ir a rapear con Soto, que vaya a merendar contigo, que pareces un poco. ¿Y qué me estás contando, loco? Si no agitas la palmera, no pueden hacer el coco. El coco dices tú, pues si se cae, porque me junto con Balú. A Sara se lo dije, aquí también lo rimo. Ya le contará a mi hijo cómo la gané contigo. Yo le taco por poder, porque vengo a Flow, joder. Cállate la boca, que te parto con el show, joder. No ganas con Soto, je. Yo te gano por poder. Al niño chico de una patada, lo mando a Móstoles. Lo mando a Móstoles. No, en las patadas de la calle no vale solo condoler. Las condolencias le doy a tu familia, porque aquí te exilian, cabrón. RAP. RAP, sí, sí, y mucha fama. Yo te gano, hermano, porque se me da la gana. Tú criticas al menas, pana. El peso se pierde, la altura no se gana. Vale, pues seguimos en el beat. Es que el cuerpo con más masa lo atrae y todo hace así. En la competencia, la altura no se gana y lo sabes por tu propia experiencia. Tú eres el papaya. Vale, yo soy tu papá. Ya vale. Ya vale. Tú también podrías estar, gordo, compadre. Tienes un menas por encima y un gácir por delante. Oye, ¿qué pasó? La manteca. Seguimos en el ruido arriba. Oye. Ya ha hecho jodido. Ese es el ruido que queremos. Oye.